Bueno chicos, antes de ir con el vídeo, os voy a decir muchas cosas en esta intro Así que yo os recomiendo que os quedareis, que no saltéis al vídeo directo ¿Por qué? Porque para empezar, este vídeo es en el que traigo el sorteo de 100.000 monedas Por el reto que hice en la Squad Battle de Digimano Así que todo el mundo que tiene que estar suscrito, tiene que suscribiros y dejar un me gusta Y comentar algo relacionado con el vídeo Podrá entrar en el sorteo que el ganador será sobre el 1 de Junio, en una semana más o menos, daré el ganador Bien, o incluso para el Mundial, el día 29 que será el Mundial Después, está saliendo un nuevo juego que es parecido al Fortnite, tipo Battle Royale Que se llama H1Z1, me lo he descargado Si queréis que haga directo en un canal secundario, ponedme en los comentarios El comentario que os pido relacionado con el vídeo, pues de algo que yo esté preguntando Pues si comentáis sobre eso, me ayudaréis también bastante ¿Vale? Así que bueno Después tendréis en la descripción ¿Vale? En la descripción Tendréis un canal de un amigo ¿Vale? Que juega Fortnite Que es bastante bueno, así que os dejo su canal Porque suele hacer directos todas, todas las noches ¿Vale? Y si veo que veáis muchos likes, pues hago un directo con el y tal también Y... poco más Ah, y otra cosa también importante ¿Vale? Si este vídeo supera los 200 likes O sea, si este vídeo se revienda likes ¿Vale? Por cada 200 likes Voy a apostar 100 euros 100 euros Al Real Madrid Juventus A que gana el Real Madrid Solo porque los 200 likes Así que si no lo he dejado ya por todo eso Tenéis que dejarlo ya Sobre todo para el sorteo Para hacer el directo Para... Si queréis que me haga un reaccionando al final Pon mucho dinero en juego en las apuestas Así que nada Os espero vuestro máximo apoyo Y tras esta tabarra Vamos a ir ahora con 5 Sobre de Tots asegurado Bueno, aquí estamos con la primera plantilla Tenemos a un suscriptor que se llama Carlos Y me ha dicho que con quien no le toque Los porteros Y Sané No Un portero y... Si, si, Sané que lo tiene también Le vale cualquiera Así que reclama ya a Carlos Que estoy hablando con él por ser el play Y vamos a ver que tenemos en este El primer Tots asegurado De la Bundesliga Recordad que en el directo pues Nos sacamos el rabo un poco Con Basuasi Con Müller Con Bailey 3 de 3 Bastante buenos Y así que vamos con el primero Si es por la con Lewandowski Si es jameicano es Bailey Dentro de los alemanes Pues ya sabes que hay mucho Pero así se le dicen De los que hayan uno Eh... Hadrek Y que es finlandés Así que nada Vamos allá Como tú veas Carlos le damos Ahí está Vale, da Carlos Vamos a ver El primer Tots del vídeo Paneles y es Alemán Delantero Ah... Bueno UTH La verdad es que los Las estadísticas de los De los Tots de la Bundes Están muy chetados UTH no lo conocía Ni Dios Pero bueno Las estadísticas como veas 67 de ritmo 95 de disparos 91 de pase 90 de regate 80 de físico DMCO iría bastante bien La verdad Pero bueno Vamos a pasar Al siguiente Tots Bueno Vamos con el segundo sobre Nos metemos en el set de pelea De Rortiti Que en el primer El top de la Bundes Le salió Eh... ¿Quién fue Rortiti? Le salió Gregorich O sea Lamentable Así que Eh... Vamos a ver Con el segundo sobre Tanto suyo Como el del vídeo Vamos allá Como tú De Rortiti Ahí está Le da Vamos a ver Lleamos un medio 94 No, 93 Que no UTH Vamos a ver el segundo Es Mas Keita Bueno Navi Keita Medo 93 81 de ritmo 89 de disparos 91 de pase 96 de regate 74 de defensa Y 80 de físico Yo recuerdo que le he pensado Keita Estaba chetadísimo No sé este año Como estará Pero bueno Eh... Vamos mejorando Vamos a poner el tercer sobre Bueno Vamos con el tercer sobre Ter sobre De Miguel Eh... Lo estoy... Sí, lo estoy grabando Por el videollamado De WhatsApp Para que lo veáis también Bueno Miguel Que están escuchando ¿Qué querés que te toque? Vale No te están escuchando ¿Por qué te has quitado El micro del WhatsApp? Un goresca Ahí, ahora sí Un goresca Pues Miguel Si sale goresca Me tienes que dar 10 euros Venga, vamos allá Le damos Es... Baily Bueno Medo 93 Tiene revulsivo Otro tercer Toss Diferente Baily Con el Ron Y cola Ahí está El primo de Usain Bolt Bueno Vamos con el cuarto sobre Llevamos Un UDH Llevamos a un Ron Bailey Y el otro era Navi Y tal Bueno Vamos allá Vamos con el cuarto De José Luis Que en el primer sobre Toss Le tocó a Baily ¿Vale? Le tocó al Al jamicano El primo de Usain Bolt Y vamos a ver Con el cuarto A ver si puede ser Diferente Al menos Vamos a ver Y sobre todo Baily Que no sea El portero O Baily De nuevo Vamos allá Esto Obviamente Se abren los paneles Es El portero Ahí está Pavlenka Tenemos a Pavlenka El bajillo De Pavlenka Medio 91 Llevamos cuatro Diferente Pero por ahora La peor parte Se la lleva José Luis Bueno Vamos con el mío Yo lo voy a abrir De una manera Diferente Esta es mi plantilla Voy a traer Otamendi Porque yo Otamendi No lo utilizo No me gusta Así que nada Para Para Meter media alta Y Yo que sé Metemos Otamendi Y a chuparla Bueno ¿Cómo voy a abrir yo? Yo lo voy a abrir ¿Vale? Saltándolo Y mirándolo En el club De posición En posición ¿Vale? Yo con que me conformo A ver Con un James La verdad que no estaría mal La verdad Yo con un James No estaría mal Con un parcero No estaría mal Bueno Vamos a ver Le damos a la X Saltamos ¿Vale? 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 ¿Lo he podido guardar al club? Si lo he podido guardar al club No es ni Wendel Ni Muller Vale No lo he podido guardar al club No es Wendel Ni Muller Vamos a ver Música de atención ya Ya he escuchado Música de atención por ahí Bueno Carta especial Vamos a Liga Mundes Por favor Que no es el portero Si no es el portero ya Vamos un paso adelante Por favor Venga Veremos Posición Portero Pa' Flenka Me 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 Pa' flenca no, tío, pa' flenca no Pa' flenca, pa' ulenca, pa' lenca Pa' lenca A pa' lenca El plan arti lo he tirado a pa' lenca Bueno chicos, al final no he podido traer más Todo está asegurado, vale, por el tema de que mi amigo no estaba en su casa y tal Y digo, bueno, es que tampoco puedo estar grabando o no grabando Grabando o no grabando, grabando o no grabando Al final, pues, lo dejamos en 5 sobre, no está nada más, vale 5 está asegurado Para el siguiente intentaré traerlo mucho Va a intentar traerlo mucho, pero sobre todo, vale Para cuando salga el equipo entero de los tops O sea, buenos tops Así que nada Si queréis que os la apetece por el serie play, por ponerlo en los comentarios Y posiblemente, o esta semana, en plan, este Siguiente tops Este equipo siguiente será el de la Ligue 1 O el de la serie A ver cuál sale Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo O directo Adiós 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 Adiós